¡Suscríbete! La vida me han de quitar Vale más por ir peleando que yo dejarte de amar Tu papá carga pistola, yo también la sé cargar Nos tiramos tiro a tiro, nos tiramos a chinita por tu amor La vida me han de quitar Vale más por ir peleando que yo dejarte de amar Y esto sí suena a tierra caliente, mis alzones, mis chocanos Y ya dije En tu casa no me quieren porque soy de Michoacán De tu calle no me mueven aunque me quieran Chinita por tu amor La vida me han de quitar Vale más por ir peleando que yo dejarte de amar Vale más por ir peleando que yo dejarte de amar Gracias.